que son muy, muy preocupantes también, pero relevantes para la democracia en México. Ayer en la Cámara de Diputados estaban analizando los candidatos a consejeros del INE y ha surgido una gran controversia y ayer leía un hilo en Twitter del diputado Reginaldo Sandoval, quien es coordinador de los diputados del Partido del Trabajo en la Cámara Baja. Lo leo, les comparto las irregularidades que se realizaron durante el proceso de selección a candidatas y candidatos para consejeros del INE. Para ello, abro hilo, dice. El Comité Técnico de Evaluación violó los principios de igualdad de oportunidades para acceder a cargos públicos y de seguridad jurídica. El Comité incumplió con el mandato de la JUCOPO con respecto al propósito de las entrevistas a los candidatos y las candidatas. El Comité jamás votó la integración de la lista de las y los 20 aspirantes que formarían parte de las cuatro quintetas. Se incumplió con el mandato de la metodología de la JUCOPO con respecto a la integración aleatoria de las cuatro quintetas. El Comité Técnico de Evaluación fue omiso y contradictorio a la hora de fundar y motivar la lista de los 20 finalistas. El Comité incumplió con su deber de entregar los listados con los nombres de las quintetas primero a la Junta de Coordinación Política. Incumplió con el mandato de la Junta de Coordinación Política de ordenar las listas en estricto orden alfabético. El desarrollo de las entrevistas no fue imparcial ni dio las mismas oportunidades para expresarse libremente. Pedimos a la JUCOPO que rechace estas quintetas y solicitamos unas nuevas con perfiles que cumplan a cabalidad con los requisitos constitucionales. ¿Qué posicionamiento tan valiente e importante del Partido del Trabajo? Porque desde aquí, desde medios independientes y alternativos como Sin Censura, un servidor Vicente Serrano ha dicho que sería una grosería para el pueblo que se elija. Es más, que exista la posibilidad de que se elija. A, por ejemplo, Eunice Rendón, esta mujer señalada como prima de Ciro Murayama, pero no solamente por eso, sino porque nadie me contó. Yo lo vi una evidente cercanía con Jorge Castañeda, con Joaquín López Dóriga, con Carlos Puch y hasta con Ríos Piter en aquellos foros migrantes que se hicieron en Estados Unidos. Muchos, insisto, a mí nadie me lo contó, yo lo he visto. Y precisamente para hablar de este tema, le agradezco mucho al diputado Reginaldo Sandoval, coordinador de los diputados del PT, que nos hable Sin Censura. Gracias, Reginaldo, por su paciencia y por estar aquí en Sin Censura. Pues te saludo con gusto, Vicente. Estamos en este proceso, como tú lo señalas. El día de hoy ya nos acaban de convocar a la Jucopo a la una y media de la tarde para discutir este tema precisamente. Y nosotros, el día de ayer, para no validar el tema de lo que había hecho el comienzo, discutir la Jucopo, el tema de las quintetas, pues estamos señalando, no hicimos preguntas para no legitimar este proceso. No tenemos nada contra las personas, pero sí contra el proceso, porque sostenemos que el comité técnico en la última etapa, que es el armado de las quintetas, las entrevistas a los 60, y el armado de las quintetas, sí caminó con criterio conservador y es lo que estamos proponiendo, que la Jucopo en este momento puede pedir que nos hagan otras quintetas, porque la decisión del comité no es vinculatoria en el sentido de que ya estemos atados y con camisa de fuerza. Pero bueno, depende de la mayoría de la Jucopo y esencialmente va a depender de la voluntad de quien preside la Jucopo, de Mario Delgado. Mario Delgado tendría en sus manos, pues ahora sí que si me permite por la expresión en torno al caso Lozoya, una bomba termonuclear en términos domésticos, porque si se le da cabida, si se le da luz verde a estas quintetas, creo que el costo político será muy importante, Reginaldo. Sí, el costo político es el que tiene que valorar correctamente Mario, porque tendríamos el pleno que resolver sobre las quintetas que están, si no resuelve la Jucopo que no las mejore el comité técnico, y bueno, entonces tendríamos que las quintetas estaríamos respetando que un órgano auxiliar a Jucopo estaría sobre la decisión de Jucopo y estaría sobre la decisión incluso del pleno, en el sentido que tendríamos que resolver por fuerza lo que ellos hicieron. Cuando tenemos toda la facultad constitucional y jurídica para que nos compongan las quintetas, pero bueno, está en la decisión de Mario si eso camina o no, porque nosotros la coalición juntos haremos historia, hacemos mayoría y no solo eso, sino que sin problema hacemos también las dos terceras partes que se requieren en el pleno, pero para cuando llegue al pleno se necesita que estas quintetas hayan sido mejoradas, porque de lo contrario también estaríamos avalando lo que hizo mal el comité auxiliar a la Jucopo, que sería el comité técnico. Reginaldo.